La dirección departamental del MAS en Santa Cruz también está anunciando movilizaciones para el próximo 10 de octubre en respaldo al presidente Evo Morales. Y dicen que los comités cívicos lo único que quieren es confrontar. Apenas se enteran que nosotros vamos a hacer una concentración en apoyo a nuestro presidente, ellos también van a salir. Ellos lo único que están saliendo es hacer la confrontación. Para Juan Guzmán, presidente de la dirección departamental del MAS, el único fin del comité cívico es confrontar, anunciando movilizaciones este próximo 10 de agosto. Ya que desde el MAS también saldrán a las calles. Fíjense que nosotros cuando ellos hacen una concentración como cívicos o como oposición, el instrumento no se mete. No va a entorpecer su concentración, porque vivimos en un país democrático. Eso es lo que están haciendo ellos, no es democrático. El objetivo de ellos es eso, perjudicar al Estado, dañar la imagen del presidente, pero no están dañando la imagen del presidente, están dañando la imagen de Bolivia. En diferentes reuniones se organizarán para determinar dónde se van a concentrar y brindar el respaldo al primer mandatario. Queremos pedirles a todo Santa Cruz, a todos nuestros militantes, nuestros simpatizantes, que se sumen a esa marcha, a esa gran concentración que vamos a hacer aquí en Santa Cruz.